Para las cámaras de Exitosa nos encontramos en Fonavi San Martín, justamente aquí entre la segunda y la tercera etapa, donde pues los vecinos de este sector han denunciado la ausencia de agua, el cual no vendría ya por casi cuatro meses. Pero para conocer la historia vamos a conversar con las afectadas. Señora, muy buenos días, comentanos por favor, ¿cómo es esta situación en la cual ustedes están atravesando debido a la ausencia de agua en sus domicilios? Ah, este, señor periodista, buenos días, nosotros sufrimos ya cuatro meses de esta problemática del agua y yo quisiera que alguna autoridad de Mapica se acerque y nos explique o una reunión, que convoque una reunión en la loza o en la pista, no sé, pero que diga, ¿sabe qué es esta problemática que tenemos? Nunca nos dice nada. Y el cobro, el mes pasado yo he pagado, pero este mes ya no voy a pagar porque son cuatro meses que no tenemos agua y estamos pagando de eso. ¿De qué manera le afecta a usted que no haya agua en su domicilio? Es demasiado porque no sube ni una gota de agua ni al caño ni al tanque. Mira, y si nos suelta a cinco de la mañana una gota de agua cada cinco días, pero, pero ¿qué pasa? Como yo trabajo, me voy al mercado, llego y ya no hay agua, a las seis de la mañana ya se está yendo ya, seis y media, una gotita que cae. ¿La empresa de Mapica o TAS en algún momento le han comunicado hace cuatro meses atrás que iban a hacer alguna obra? No, nada, para nada, joven, para nada. ¿Y menos del corte? Menos, menos, nos dan agua, pero cada, y tampoco el cisterna no pasa, el cisterna pasa por ciertas cuadras llenando tanques subterráneos y que no nos apoya a todos. Esa es la opinión de una de las afectadas, acabamos de hablar con otra de las personas, señora Ceniz, muy buenas tardes, coméntenos por favor, cuando fueron a la empresa OTAS o a Mapica a manifestar su inconformidad por esta situación en la cual ustedes están viéndose afectada. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les comunicaron a ustedes? No, no nos dijeron nada en concreto, señor. Lo que yo sí quisiera es invitarlo a mi casa para que usted vea ese medidor que no, de verdad, no nos sirve para nada y más bien nos está perjudicando a nosotros en el pago de las tarifas. Me gustaría que usted vaya para mi casa. Pero sin embargo, en ese momento cuando ustedes fueron a manifestar su queja, ¿hubo alguna persona que los recibió? ¿Alguien que los atendió? ¿Cuál fue la respuesta de ellos, por favor? Salió un funcionario, no sé su nombre, pero salió un funcionario con chalecos azul, ya, incluso entraron cuatro personas representándonos a todo el grupo que estábamos allí, entraron, ya, y cuando salieron, el señor Mantarí empezó a decir lo que habían conversado dentro, que supuestamente no íbamos a pagar ni un recibo. Y ese funcionario también estaba grabando todo lo que hablaba el señor Mantarí. Cuando la entrevista a la otra periodista, al señor, al funcionario, le dice que sí vamos a pagar recibo, entonces hay una contradicción, incluso la señorita periodista se dio cuenta, señor, pero usted ha dicho de que no van a pagar recibo, ¿ahora por qué dice que van a pagar recibo? No, que la SUNAS, la SUNAS, empezó a hablar de la SUNAS, entonces hay una controversia ahí, o sea, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a pagar recibo, nosotros no tenemos agua. No hay una respuesta clara en todo caso. No, 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 no son concretos ni nada, es un desorden, si manda a la cisterna es muy desordenado. Señora, ¿y a usted de qué manera también le estaría afectando la ausencia de agua en su sector? Buenos días, señor periodista. Lo que a mí me parece que no es justo, como dicen mis vecinas, que no hayan avisado, ¿no? Y cuando manda de tres, cuatro, cinco días, encima viene una gotita, que no se puede ni juntar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar agua. Por ejemplo, hoy día, ha venido un cisterna vendiendo agua. Un cisterna, acá en la cuadra, ha venido, nosotros tenemos 30 agua de otro lado, así como se embalde, consiguiendo, ha venido, y le decimos, ¿cuánto está, por ejemplo, un bidón así, no? Tres soles. Han llegado en el tanque de la vecina, la parte de arriba, 25 soles. Nosotros queríamos que llene también subterráneo, pero 25, por ejemplo, ya no, ya. Por necesidad, tenemos que comprar, porque, mira, tres, cuatro, cinco días, ni desayuno, ni almuerzo, y encima la ropa, tenemos niños que van al colegio. Imagínense, y el baño, o sea, ¿o dónde está la contaminación, o la limpieza para todo? O sea, también tienen que preocuparse por nuestra salud. No pedimos agua porque queremos, nos da la gana, no. No, es que en otros lugares hay agua todos los días. Yo llamo a amigos todos los días, todos los días me dicen que tienen agua. Incluso digo, ah, por favor, véndeme, ya trae chola, ven, pero ¿qué tiempo tengo que atender a mis hijos que van al colegio? Imagínense, que nos venden a la cisterna, en vez de mandar y decir, ya, pues no hay agua, llévenla a la gente, ¿no? Pero nos ha vendido, tres soles y el tanque de arriba, 25 soles, imagínense. La empresa Mepica nunca ha mandado a una cisterna con agua de repente para el consumo de ustedes. Una vez nomás, mandó una, dos veces, ¿no? Pero eso habrá sido en mes de junio, habrá sido, pero ni más, ni más no ha vendido. Ahí está también otra de las vecinas que nos ha comentado que tiene que cargar los baldes desde el grifo, que se encuentra aproximadamente a un kilómetro. Sí, así es, de lejos traigo este, y estoy sintiendo ya mi, esta parte también, pesa el agua, un baldecito voy, eso me hago durar a veces un día, un día, y estoy cada tarde, estoy yendo así. Señora, ¿usted cuántos años tiene? Un año, 60. ¿Con 60 años le da la fuerza para poder cargar aún ese balde? Sí, al colectivo lo cargo y lo bajo y lo arrastro ya para abajo. Ahí están las palabras de una de las vecinas. Y la señora Juana nos va a proceder a enseñar que efectivamente no hay agua en este sector, ella tiene un caño aquí en su domicilio que pues no tiene medidor correspondientemente. No tengo, pero me cobran 32.50, yo vivo sola y no tengo agua, viene una gota de agua. ¿Puede prender el caño? No, está abierto, está abierto, no hay nada. Bájelo por favor a la pérdida para que efectivamente se pueda corroborar cuándo está cerrado y cuándo está prendido. Ahí está la señora Juana, procede. Cerrado y aquí está abierto, no hay nada de agua. Hoy día viene pero una gota de agua, digamos, que no es, no alcanza ni para bañarme para nada. Y el cisterno ha pasado embalado para allá. El cisterno no te espera que salgas de tu casa, el cisterno pasa embalado para adentro, a Vallehermosa allá donde el pollo gordo, tira. Señora Juana, su pedido por favor a la alcaldesa, a la gerencia de la Otasi de Matica. A la alcaldesa que no hace nada, ¿qué le puedo pedir? Pues la alcaldesa no hace nada de irse a su casa, lo único que pido. Y el alcalde de Sustanjaya también, ¿en algún momento se ha pronunciado? El alcalde de Sustanjaya también, que no se acuerda ni de hacer una autopista en esta avenida. No existe autoridad para nosotros, de verdad. No existe ninguna autoridad y mucho peor la autoridad de Matica. ¿Qué es lo que dice esta señora también? Al alcalde de Sustanjaya, para él no existe Fonavis Langostura. O sea, él ve a sus alrededores, pero aquí nunca se le ha visto su presencia. Y eso que esto le pertenece. Esta pista de acá, lo han hecho con el fin de Ica. Pero, ¿qué ha hecho el alcalde de Sustanjaya? No ha hecho nada por acá, por Fonavis San Martín. Ahí está, no hay ni pronunciación por parte también de quien sería el alcalde de Sustanjaya. Pero vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de éxito. Se informa Ludwin Romero.